Pero hay que tirar el arco. Una, dos, tres, tres, están peleando. Gente, estamos un día más en Westercraft. Yo creo que lo ideal sería ir a conseguir más diamantes. Porque mi armadura se fue a la mierda el último día. Y quiero pelear contra otro dragón. Tengo más o menos noción de dónde hay más dragones. Ayer me fui a pelear junto con el Garín porque quería pelear con dragones. Así que aquí nos gastamos algunos. Ah, gente, también hemos ido por el hipogripolo. Lo dejamos hasta la quinta, a ver. Se murió, a ver. No, lo dejé en una aldea. Sabes que no sé qué pasó con el mío. El tuyo está arriba de mi casa. Neta. Le has de haber puesto que ese era su hogar y se vino para acá una vez que te saliste. No mames. Voy por él ahorita. No mames. 23 me cobran por hacer un arco con poder 5. ¿Cómprale un poder 5 a la vieja del pueblo? Un libro y 64 esmeraldas, güey. No tengo 64 esmeraldas. Ah, 64 esmeraldas. A la verga. Tengo mucho a la verga. Tengo mucha carera. No me había fijado cuánto costaba, güey. Yo solo veía que tenía el poder 5 y decía, a la verga, el poder 5. Te mamaste, güey. No, me sale más barato conseguir la experiencia. Sí, pues, a ver. Y ya tengo arco con nivel 5. Matando a los pinches monos. Ah, te voy a decir algo, Mato. Ahorita que no hay nadie para que sepas. El Chris y yo encontramos un dragón etapa 5, güey. ¿O ya te ha dicho? No, no me lo he dicho. ¿No te ha dicho? Encontramos un dragón etapa 5, pero no hemos dicho dónde está nadie. Emma, lo tengo como bloqueado de mis wayports. Simón está bloqueado para que no aparezca. Y creo que me encontré otro, de hecho. ¿Y esos que te dan lo mismo, pero más cosas o qué? Pues ellos sí te pueden encontrar diamantes y si lo matas, pues te da dos huevos de dragón. ¿Y hay que matarlo? No, pues, hasta que entre el Chris. Es que el Chris no quería ir todavía hasta que no tuviera más cosas. No, me lleva a la verga. No mames, y se cierra cuando estoy en la lava, ¿qué pedo? Hey. ¿Qué onda? ¿Y el Karim? Pues no puede entrar, güey. Se baneó solo. Es que se fue muy lejos, güey. Y se vio el mapa. Me salió en el reporte del servidor. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Ya no se va a poder meter nunca? Pues no lo sé, bata. Es lo que tengo que revisar, pero pues lo tengo que revisar fuera. Porque no sé cuánto tiempo me tarda en ver si lo puedo devolver. Una vez, güey, en un servidor de Aternos. Me metí, todo bien en la chingada. Y de repente, de repente se nos cerró. Cabrón, mi hijo, pues deja de volverlo a abrir. Y lo abrí. Y en cuanto lo abrí, güey, todo en llamas. Todo, todo el mundo en llamas, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? Tú, no sé, güey. Como si hubiera caído una puta bomba atómica. Y todo quemado. La casa quemada, hecha mierda. Todo, güey. Todo quemado. O sea, no puedas ni caminar porque todo estaba quemado. Cayó un rayo mortal, güey. ¿Quién sabe? O sea, no sé, güey. ¿Qué pedo con el server, güey? Me hackearon, no sé. Ay, pinche celebridad. Güey, hay gente que le vale ver que nomás pone un número al azar y pum, era el tuyo. Valiste, verga. Hay una forma muy perrona de solucionarlo. Tipo así, pay to win, ¿no? Compramos más servidor. Y a huevo, pues, lo va a dejar. Pero, pues, no haya... Esa posibilidad no es posible. Que le pongas el spam en el pueblo. Sí, vato, pero no se puede ahorita. Vamos a joder todo el juego ahorita, si me pongo a hacer... O sea, también es que... ¿Para qué quisieras ver tú que yo estoy arreglando un servidor? En directo, güey. O sea, realmente... No me habías dicho eso tú, pues, porque ya se sobreentendía, pues, pero ya lo tuviste que decir textualmente. O sea, ¿quieres ver cómo arreglo un servidor en directo? O sea, güey, es que no... Que si quieres, está bien, lo hago. Lo hago, güey. Pero, ¿en serio quieres verme a mí arreglando un puto servidor en directo? O sea, creo que he quedado claro desde el primer la explicación antes de que entrara el Steven, güey. Pero al Chile parece que les entra por uno y les sale por el otro, güey. Es que nadie te está diciendo que lo hagas ahora. Pues, es que, güey, es que ya lo entendimos, güey. Ya entendimos todo, güey. Que la solución no se puede hacer ahorita. Es que, güey, es que sale chingón una reparación. De que, o sea, ¿no tienes un librito ahí? No, güey, de hecho es lo que andaba buscando. Y no tenemos libreros, güey. Es lo que andaba buscando con los aldeanos, güey, pero pura verga me dieron. Es lo que extraño de la nueva versión, güey. Güey... Teníamos muchas facilidades, no te lo voy a negar. Tenía un cabrón yo, güey, con 200 mil libros de reparación, güey. Oye, ¿y los les encantaba si otra vez les encantaba? Ya sé, güey. Es que agarré esta versión, vato, porque, pues, era la que se podía poner Lice on Fire perrón, pues, para el tema de... Simón. ...de Juego de Tronos, esas mamadas. Pero, igual para la otra, güey, agarramos un server y le ponemos otro tema que no sea western. Y le damos acá cañitas. Cañitas. Uf, con... ¿Cómo se llama el guato? Con Sergio Sepúlveda. ¡Ah! ¡Ay, me mozana! ¡No, no, no! Nada más culero el mío, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! Se ve, es otro... Se ve, ve. Era de esta... Este venió por la veras de un pantalón, güey. ¡Ah, la virga! ¿Está dormido, Steven? Está la próxima. Etapa 5, cabrón. Está dormido y es etapa 5, güey. Me da culito, la verdad. No te lo voy a negar. Lo que sí te voy a decir es que lo único que hay es diamangrejos y esqueletos, güey. No hay monos de helado, entonces están más pelucas, güey. Le digo, le digo al Steven, hay una forma más fácil de solucionarlo que es comprar más servidor. ¡Ego, chingecito! Está mar. ¡Entra a jugar! ¡Estoy gritando como una perra! ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí está, ya lo viste. Aguanta, no te avientes, no te avientes. ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien dormido, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! No sé cuánta vida tiene, pero si quieres le damos. ¿Ya traes el arco? ¿Poder 5 o qué? ¡Ja, ja, 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 ja! Hizo un pozón y salió de la cueva, güey. ¡Pinto raro! ¡Pues estoy bien trabado, güey! Es el lag que provoca el pinche dragón, güey. Está atorado, güey. A ver si le puedo pegar para matarlo. Ok, ok. Estoy a salvo. Ahorita voy a salir y... Está saliendo de la... ¿Te quieres...? Está queriendo salir de la cueva, güey. Pero está atorado con algo, no sé con qué. Que hay monos aquí adentro, güey. Está queriendo salir de aquí. Estoy en ocupo que la bien te escuchaste también. Estoy bajando mucha vida. Estoy pegándole antes de que se vaya, güey. Porque si se va de aquí, valimos verga. Verga, güey. El loot de aquí es una joya. ¡Vente a pinche matar al dragón! Entiende que somos un equipo. Te voy a dar la mitad de esta mierda. Un pendejo, güey. Vato, hay que matar al dragón primero. Porque si no, luego nos lo vamos a ir al aldea y valió verga. No sea joto. Necesito buscar la manera de estar más cerca de él. Porque ya no lo veo muy bien. No. Yo creo que no avanza, güey. Porque estamos aquí parados. A la verga el pozote que hizo, güey. Verde. Verde. No, valí, verga. Me mató. No, Carlos. Se está metiendo al pozo otra vez, güey. Verga, me cayó encima el dragón. Pero, güey, está trabado. A lo mejor ya me morí, güey. Pero lo veo trabado, ¿ok? Sí. O sea, yo sí me muero. Se atora, güey. Se atora, se atora. Pero le estoy disparando y no le doy. O sea, como que está algo raro ahí. Está trabado, güey. Ah, ya. Ya está muerto, güey. Ya está muerto. Está muerto, güey. Le cayó la arena y se... Le cayó la grava y se murió, güey. Nomás que yo no traigo... Yo no traigo para agarrarlo. Así que tú agárralo, güey. A ver. Yo agarro todo y ahorita nos repartimos. Sí, agarro todo, güey. Lo que puedas. Yo me voy para acá abajo. Se supone que los debió haber soltado huevos. ¿Dónde está? Te soltó huevos. Ellas quería cortárselos. Ya se los cortó, güey. Ya lo machacó. Ya le hizo machaca, güey. Carne molida y no salió nada. ¿No están los huevos ahí en la cueva, Steven? Pues déjame buscar, cabrón. Te digo que hay monstruos aquí. Los estoy matando. Hay monstruos de magma. Si era etapa 5, güey. Le bajé. Tenía 400 de vida. El loot de aquí, güey, es mamadísimo, güey. Ya sé. Ya voy, ya voy. Necesito hacer espacio. Es que estaba viendo si no había dejado los huevos. Ahí tiras el peronero. Si él no hubiera venido, güey. Tú te hubieras quedado con todo y eso está mal. La verdad es que es lo único que hubiera pasado, güey. ¿Por qué? Ni me ayudó a matar al puto dragón, güey. Se le trabó todo el cuerpo. ¿Cómo no? Le aventé una pinche flecha, güey. No se ven los ojos, güey. ¿Qué pedo? Medio corazón. Es que tiene armadura más. No hay levanto. Mira, mira, mira. Es mejor que la de diamante. Mira, mira, mira. A ver, dame. Uno y medio, vato. Mira, mira. Y eso que no está encantada. A ver, dale. Pero te atacó desde aquí, mira. Chocaste con la escalera. No, no, no. Esta pelea no es justa todavía. Incrementa la protección contra ataques de dragón. Protección 4, hidropiliatres y espinas. Toby, ¿dónde estás, Toby? Debió haberse quedado por aquí. Para la casa, macuado. Me agarraba una sirena. Aquí está. Toby, 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 amigo. Estás buggeado. Sigue moviendo las alas, compañero. Hola, ¿cómo estás? Te quedaste buggeado desde hace tres días. Lo siento, amigo. Vámonos de aquí. Te llevaré a la casa. Vamos, Toby. Tú puedes. Sube. A ver, mató la cabeza con tu hijo. Ay, güey, rico, ricos. Oigan, ¿puedo hacer que un aldeano mío pelee contra uno de ustedes? Ay, güey, rico, ricos. ¿Hacemos lucha de gallo, vato, pero con aldeanos o qué, verga? Lucha de gallo. Lucha de gallo. Este huevo. Llegué al momento exacto, güey. A mí me era mole. Ah, güey. Ya estábamos preparando la arena, vato. Déjame, saco mi gallo, güey, de abajo de la casa, güey. Que el pinche panadero fuera chingy chingy. Estoy bien, es que no has visto la casa del Kree. Es que parece una arena de batalla, güey. Un gimnasio Pokémon. Un gimnasio Pokémon. Eh, hay que hacer uno, ¿qué es, tío? Cuidado, Kree. Va a ir un poquito más para allá. Medio esplanada, así, terracita. Uy, sí, el Kree va a hacer un gimnasio Pokémon, güey. Y va a tener arquitos así en todo el camino como ese. De allá. Pero van a estar hasta el mar, pues. Me sirve. El panadero se antojando, güey. Está bien güey. El pinche cribato con su casa siempre humillándonos detrás. Oye, güey. El panadero, güey. Mmm. Para chuparse los dedos. Uf. Se pasa, güey. Y luego los pilares esos que voy a hacer allá. Y luego. Están tan largos a la chingada. El astigma que él se vio, le dije una semana, güey. Eso también pensé, vato. Qué mierda que se hayan chingado. Que se haya chingado el servidor. Y ni el esfuerzo que dije yo. ¿Sabes qué? Voy a volver a entrar, güey. No me hermano. No, no, no. Voy a hacer mi casa ya. Las ganas que le sacó del culo para volver a entrar, güey. Se está echando el speak, man, chivo. De agüitación, oye. El speak de agüitación. Todo lo que costó llenar esta mierda de aquí. De toda la pinche madera para las trampitas estas. Bueno, mames. Güey, estoy en un pilar, güey. Como el Juan Gabriel, güey. Todo el meme, güey. Escuchando a Chris diciendo todo. No quiero bajar ahí justo, güey. Prefiero salir por una orilla. No te va a dar opción, güey. A ver, yo lo conozco también. Es un dragón rojo, güey. Lo conocí en las malas. Y le están haciendo daño los monos de lava. Ya estoy aquí. Pues tú dices... ¡Ay, me caí! Qué pendejo. Y no mames, Chris. La acabas de cagar. ¿Qué pasó, güey? Pues le cayó a un lado, güey. Y lo despertó. Estaba dormido. Eres un cagazón. No sé cómo fregados, güey. Ya se murió, Chris. Simón. Pero puedes entrar por una parte. Y curarme y tapar nada más. Oilo, oilo. Yo hubiera empezado a atacarme y a ser el cagadero. Pero no, no me veo. A ver. Uy, 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 uy. No, ya, ya. ¡No! Me caí. Es que no debimos de haberlo atacado por arriba. Carlos, ¿tú estás donde? ¿Dónde es dragón? Ajá. Pero ya no tengo más renaceres. Ah, renace el monstruo. Tengo renace el monstruo. Se volvió a dormir, güey. Bueno, ahí voy con arco 5, poder 5 y la chingada. ¡No me jales, puto! Y abijo tu puta madre. Para allá está el dragón, para allá está el dragón. No vayas para allá ni le hables al dragón ni le digas. Estoy trabado. Ya me traen como calzón de puto. Ah, no, el 22, te espero con ansia. No mames. Apenas van tres meses y ya quieren que acabe la enzalada. Entonces, ¿qué ya, dragón? ¿Cómo deshacerme del dragón? ¿Dragóncito o qué? ¿Dragóncito o qué? Ya muérete, ya muérete. Nadie te quiere. ¿Listo para deslaguearse? Eh, pendejo. Ya estoy bien sabiado. Eh, chico, ¿qué vale? Ya despertó. Trabadísimo, trabadísimo. Ya despertó el sueño. Mátalo, mátalo. Está atorado. Estoy en eso, pendejo. No se muere de una. Se atoró, se atoró. Pinche imbécil. A darle a putazo. Le está cayendo graba, le está cayendo graba. No mames, estamos justo debajo del mar. ¿Neta? ¡Hala, verga! Uh, está atoradísimo, vato. Con el mar se atora, machi. Voy a ver si puedo salir. Fuck y argy. Ya estás afuera. Ya salí, ya salí, ya salí. Ya se murió. Un chingo de vida todavía. Se está yendo, se está yendo. Hombre, está más vivo. Van a acabar las balas infinitas, güey. No te da ya, chao. Tiene 160 de vida. Le estoy pegando, le estoy pegando. Muérete, puto. Ya no tiene vida. Estoy en eso. ¿Cómo me salgo del agua, güey? ¿Cómo lo hicieron? Con una puerta. Lo mato, lo mato, lo mato. Déjamelo. Un fuerte, tiene un pecado. No, déjamelo, déjamelo. Arre, pues, dale. Ahí está. Muerto. ¿Y cómo lo van a voltear ahí? Y otra el Steven valiendo, verga, allá abajo. ¿Cuál valiendo, verga? Qué derecho, creo. Y mano alzada. Está abajo, mamón. Y derecho, mano alzada. Déjame tirar, mierda. Me van a desquemarle a la casa de Karen. Está todo ahí, tiernilla, ahí de madera. Fue el único que la hizo de madera. Con un mechero, güey, chingo a su madre y toda la casa. Y el servidor también, pendejo. Eso sí, güey. Por eso no lo he hecho, güey. ¿Unas bombas o qué? Unas bombas, tío. I like you, bombas. ¿Una bombas? Es el niga fusión. Bueno, yo, desde mi sofá, de mi sala, con la televisión puesta, ay, ay, ya me retiro.